Mi nombre es Emanuel Vargas de Filtrotec y me dedico a la fabricación de cuellos Venturis para lo que son las canastillas en dos medidas, uno lo que es la medida corta y otro lo que es el cuello largo y estos pueden variar en el diámetro para el tipo de canastilla que vayas a utilizar y pues bueno, hazme saber si necesitas una cotización tanto de canastillas como de bolsas como de Venturis, ahí te dejo mis datos en la descripción del video